Cuba Información Buenas noches a toda la audiencia Hoy he traído para la sección poética una de esas voces imprescindibles de la poesía cubana una de esas voces femeninas imprescindibles de la poesía cubana estoy hablando de la poeta Rafaela Chaconardi Rafaela Chaconardi es una poeta habanera, nació en 1926 y nos abandonó en el año 2001 también en la capital de Cuba ella, conjuntamente con su labor como poeta también desarrolló una importante labor como profesora ella es una pedagoga que trabajó tanto en escuelas primarias como en escuelas normalistas como en la universidad y también fue funcionaria del Ministerio de Educación su obra aparece en las más importantes antologías de la poesía cubana tiene importantes libros escritos viajó muchísimo como portadora de la voz femenina de la poesía cubana entre los diferentes países donde ella estuvo llevando su arte Perú, Brasil, México, España, Italia, Bélgica, Holanda Rusia, etcétera, etcétera bueno, voy a leer tres sonetos de Rafaela Chaconardi para acercarnos un poco a su poética el primer soneto que voy a leer es uno, quizás su soneto más famoso que se llama A mis huesos y dice así Dislocados, sin rumbo ni destino rotos de acá hasta allí de sur a norte dejando el cuerpo inútil sin soporte negándome el andar y hasta el camino así vino a mis huesos así vino este ser y no ser cruz y soporte esta inmovilidad este mal porte este confiar en yesos y platino solicita la muerte vigilante anduvo tras de mí hasta mi caída me acompañó solícita y amante en los amargos días y en la calma del hospital más regresé a la vida con terquedad de sol o agres de palma un segundo soneto que se llama Por ese adiós Por ese adiós que se quedó en tu olvido y esta angustia que es tuya y prisionera cuántas pequeñas cosas me han herido con tréboles y espina verdadera qué nácares quebraron su pulido cristal sobre el silencio de la espera porque este sueño para ti nacido has renunciado a toda primavera qué firme amor sin alas tu ternura y ese profundo sueño que clausura altos marfiles de un azul posible qué fuerte amor sin música ni mieles esta cálida nieve y sus claveles por tu angustia y mi cruz indivisible y por último un soneto que se llama Lleva mi amor contigo Lleva mi amor contigo por tu cielo de tibia luz y música callada quedo yo en ti sin dudas ni recelo junto a tu suave lumbre siempre amada clave su espina azul de desconsuelo la ausencia que me deja aquí olvidada que por venir de ti grato es el duelo y la más triste lágrima esperada oh fuego sin piedad que me consume oh tu cristal de ausencia que resume la imagen de mi llanto y mi alegría muere conmigo amor flor de amargura quedo yo en ti rendida tu ternura líbrame amor de tanta lejanía y la imagen de mi llanto y mi llanto